Amigas y amigos de que belleza de oferta, bienvenidos una vez más a este subcanal de cupones en Puerto Rico y hoy casualmente dije voy a parar después de estas vacaciones, me voy a ir a saber que se me pegaba y ustedes no saben lo bello que conseguí hoy, wow yo creo que hasta super 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 más del 70% de descuento algunas cosas al 90% de descuento, miren voy a enseñarles estas tres cositas que estuve comprando este fue el más caro que me salió, este su precio regular es 28 dólares, esto es un perfume para caballeros de la marca de Colors se llama Intention Black, este es el código de barras, déjame ver si lo pueden ver por ahí, no sé si se puede apreciar por ahí no estoy segura, ahí sí, este es el código de barras y este de 28 dólares me salió en 8.40 a un 70% de descuento el sol no me deja ver pero está por aquí, 8.40 este otro de la marca de Antonio Banderas estuvo saliéndome al 90% de descuento es este estuche, este estuche en algunos weddings nunca bajó de precio, en otros sí, no sé si se puede apreciar un poquito ahí sí, este es el código de barras para que lo verifiquen y es este dúo de perfume, es espectacular y el precio es de 28 dólares también, estuvo saliéndome en 2.89, mírenlo por aquí 2.89, ahí está, 2.89 por aquí, aquí están, compré dos a 2.89 por ambos fueron 5 dólares con 78 centavos y el último que pude agarrar es este que está por aquí este que está por aquí este tiene 4 perfumitos de caballero también y este me estuvo saliendo en 1 dólar con 59 centavos así que para mí esto es una súper belleza de oferta esto realmente, no sé si dejarle el código de barra porque esto ya es del season pasado pero por ahí les dejo el código de barra por si acaso lo encuentran y dice que tiene un value estimado de 85 dólares se vendió en 25 en las navidades y escaneó a 1 dólar con 59 centavos así que esto es una súper belleza de oferta también me estuve llevando otro perro se cayó pero se los dejé aquí en la foto estuvo también en 1.59 espero que este video les guste les sirva, verdad, de ayuda para que ustedes vayan y verifiquen en sus weddings lo que yo siempre digo, nunca es tarde lo que está para uno siempre va a llegar así que mis amores, con esto me despido espero que se encuentren bien vamos a trabajar hoy nos vemos en un video más aquí en que bella esta oferta chao